Hablamos de las fiestas de fin de año, me quedé pensando en lo que dice cada uno, en lo que quiere cada familia, poder reunir a todos la noche del 24 y la noche del 31. Y la pregunta es, ¿se podrá o no? Fijate vos qué es lo que se está conversando día a día en cada una de las viviendas, ¿no? ¿Qué hacemos para las fiestas de fin de año, para Navidad y Año Nuevo? Y lo cierto es que hasta ahora y al aire libre está permitido un máximo de 15 personas por reunión, pero el gobierno de la provincia de Mendoza va a hacer un planteo a ver si la nación autoriza ampliarlo. Hace algunos minutos habló la ministra de Salud, Ana María Nadal, respecto a este tema y esto decía. Vamos a evaluar, faltan todavía 20 días para las fiestas, van a ver, ustedes saben que ahora se han habilitado las reuniones al aire libre de más de 15 personas. Lo que vamos a pedir es las reuniones de más de 15 personas. Es evaluar cómo va yendo la situación epidemiológica y, bueno, sobre las fechas, decidir cómo vamos a poder festejar o reunirnos los mendocinos para estar en Navidad y en Año Nuevo con nuestras familias y nuestros amigos. En la provincia estamos en una situación de amesetamiento, pero más que amesetamiento, ya con tendencia a la baja, que se está sosteniendo y esto, bueno, nos permite empezar a retomar nuevas normalidades. ¿Los números a la baja son los esperados, ministra, para esta altura? ¿O tendríamos que tener menos casos o quizás esperaban no tener esta baja tan importante y es también bueno? No, no, sin duda es buena noticia de que estengamos a la baja. Son los esperados por cómo se comporta la enfermedad. Sabemos que del mismo modo que pica y duplica rápidamente, también empieza a descender rápidamente la cantidad de casos. y bueno, esperamos seguir descendiendo, lo que no significa que tengamos que relajar, como lo decimos siempre, y agradecemos la oportunidad que nos dan para que lo digamos. No tenemos que relajar los cuidados y tenemos que cuidar esta buena situación epidemiológica que tenemos todos los mendocinos.